Derrota de España ante Japón en un mal partido de la selección y en una jornada que tuvo absolutamente de todo, momentos caóticos, momentos de comodidad y momentos que se escapan a todo lo futbolístico. Vamos a empezar por el principio. Cinco cambios aplicó Luis Enrique en el once inicial respecto al día de Alemania. Los más destacados, la entrada de Valde, la entrada de Nico Williams en banda derecha y la entrada de Morata arriba. En este 4-3-3, buena primera mitad desde un punto de vista del control. La selección empezó bien en el partido, empezó controlando ante el 3-4-3 de Japón, que no saltaba la presión, sino que cerraba líneas de pase, cedía toda la iniciativa. Pero España empezó bien, empezó con el dominio, con el control, sintiéndose cómoda. La presencia de Morata arriba le permitió aprovechar una de las cosas que sin él en el campo no se aprovechan, que es la presencia constante en el área. Y a partir de aquí, a partir de un centro lateral, llegó el gol de España. Una España que en la primera parte, y sin la necesidad de ir a buscar muchos goles, porque la situación era muy muy favorable, partido cómodo, ventaja en el marcador, en el otro partido de Alemania las cosas estaban también muy controladas, quizá por eso, quizá por mentalidad, pero le faltó la agresividad de ir a buscar la portería contraria. Excesivo control, como decía, 567 pases dio la selección en la primera mitad, pero todos o muchos de ellos en esta zona de campo, en esta zona media, olvidándose un poco de profundizar, de buscar la portería contraria. Algo que penalizó en la segunda mitad, una segunda mitad que empezó con el gol encajado. Un gol encajado que es propio de esta manera de jugar, que es uno de los riesgos de esta manera de jugar, empezar desde atrás. Cuando el equipo está desplegado, cualquier fallo, cualquier mal pase, cualquier mal control, te puede suponer un gol encajado. Eso hay que intentar evitarlo, pero puede pasar. Lo que no puede pasar es encajar y volver a encajar de nuevo. La selección salió del partido. A partir del empate, se fue del partido y a los tres minutos Japón consiguió el 1-2. A partir de ahí, precipitación, cambios y muchas variaciones tácticas. Volvió Luis Enrique al esquema de los tres delanteros de movilidad, con la entrada de Ferran, con la entrada de Marco Asensio como falso 9, con 9 de movilidad. Pero a la selección le siguió faltando esa claridad de juego. Japón, uno de sus puntos fuertes es el esquema defensivo. Estuvo en el escenario en un contexto ideal para ellos, con esos tres defensas, estos tres centrales, trabajando mucho con los bandas muy solidarios. Y diseñó prácticamente dos líneas de 5 y de 4, los cuales España no tuvo ni la movilidad ni la claridad para poder penetrar como había hecho en los dos partidos interiores. Debut de Ansu en la parte final del partido, entrando en el pico izquierda, pero como decimos, a España le faltó fluidez. Mensaje que el fútbol envía a la selección, que no hay que olvidar nunca esa agresividad, esa mentalidad, ese buscar la portería contraria. Contra Marruecas será otra historia, será un partido diferente y esperemos que sea un partido mucho más favorable para España. Contra Marruecas